Buenas tardes a todas y a todos, me da mucho gusto estar aquí en San Luis. Y bueno, pues agradecerle su asistencia también a parte del señor Donato, también a Galo, que estuvo aquí en el día perifoniante. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros desde el Congreso? Nosotros de entrada, como se los decía hace rato en la brigada que anduvimos acá en San Luis, es seguir acompañando al presidente de la República desde el Congreso del Estado. Porque es desde ahí donde se desmantela todo el sistema de corrupción y de impunidad que el PRI, el PAN y el PRD instauró durante muchos años. Eso es lo que vamos a hacer. También vamos a reforestar toda la zona de Lista Popo en un plan integral. Reforestar para recargar mantos acuíferos. Hacer un fideicomiso para poder comprar esos árboles, para poder pagarle a la gente para que le dé seguimiento, para poder abrir caminos, para poder hacer viveros, para que produzcan sus propios árboles, tanto palmonte y también árboles frutales. Si ustedes recuerdan, para unos 20 años para atrás, te podías parar en carretera y cortabas la ciruela, las peras, las manzanas. Y hoy toda esta región que nos daba todos estos árboles frutales, pues ya no existe todo eso que venía pasando. La idea es recuperarlo y en un tercer punto, que desde el Congreso vamos a legislar para que la pena para Talamonte sea mínimo de 40 años y también para las empresas y para las personas que no cuiden el árbol. Y bueno, hoy también estoy acompañando a Juanito. Y lo estoy acompañando porque acá en San Luis vienen y dicen que dan calentadores, que dan tinacos, que dan leche, pero se los dan a la familia del presidente. ¿No? O alza la mano a quien le tocó aquí. ¿No? Ya no los veo tan motivados. Es importante que estos apoyos lleguen a todas las familias, no a un grupo de personas que se sienten que representan la cuarta transformación cuando no es así. Y si les dieron el calentador, si les dieron el tinaco, y si les dieron la leche de una vez, les digo, es obligación. No es ningún favor porque lo están dando del dinero de la gente. Si lo quieren haber así, sus impuestos únicamente están regresando en apoyos. Esa es la realidad. No hay nada que aplaudir, no hay nada que decir gracias, porque para eso nos estamos rentando. Porque ser servidor público es una responsabilidad, no una oportunidad para vivir con lujos y privilegios en Cholula o en Coaustlancingo. Y que ahora vienen y que quieren repetir. Vienen y les prometen lo que hace tres años les prometieron. Vienen y les dicen que ahora sí van a cambiar cuando no lo van a hacer. Creo que debemos de tener cuidado y también identificar quiénes son los perfiles que realmente representan a la cuarta transformación. Hay perfiles que hoy gobiernan y quieren repetir que salieron del PAN. Ni siquiera eran que salieron del PAN y que venían del moreno-vallismo y que trabajaron en el gobierno del Estado con Rafael Moreno Valle. Y ahora se les agarran las vestiduras y dicen que mi cabecita de algodón y todo eso porque nada más se cuelgan de Andrés Manuel. Por eso yo estoy acompañando a Juan y al Partido Verde Ecologista, porque el Verde también es un partido aliado de nuestro presidente. Y es nosotros, es un tema de congruencia. Aquí hemos caminado en San Luis de la mano de Galo, de Doña Pajita, de Doña Ulogia, de Doña Artemia, que no viene y de muchas personas que han trabajado sin tener un sueldo, que lo han hecho de forma voluntaria y yo les pido. Tenemos que replicar que para este 6 de junio, por el Verde Ecologista a nivel municipal, porque vamos a dar un voto de castigo a las personas que no representan la cuarta transformación, a las personas que ya les gustó vivir del erario y que no vamos a dejar que repitan. Y a la diputación vamos a ir con Morena. Así les vamos a decir, diputación local por Morena y por el Verde Ecologista a nivel municipal. Yo estoy segura.